Hey, prendelo, prendelo, es Mauro Díselo Mauro Dice Desde que te fuiste tuya nada es igual Tengo la mirada roja y no es por llorar Fuiste la que no hiciste, debes de pagar Al que ayer romata, ayer romorirá Ya estoy aquí, amándote, deseándote, aunque lejos de ti Tal vez no supiste amarme, pero yo a ti sí En un parpadeo tu brillo, yo lo perdí ¿Qué vienes a pedirme si todo te perdí? Entre los ojos y dinero y mi mente bajo cero Aquí hubo fuego, pero las cenizas ya se fueron Pero normal, yo por ti no lloro más Hoy me voy a emborrachar, pa' poderte olvidar Entre los ojos y dinero y mi mente bajo cero Aquí hubo fuego, pero las cenizas ya se fueron Pero normal, yo por ti no lloro más Y me voy a emborrachar, pa' poderte olvidar Ya estoy aquí, amándote, deseándote, aunque lejos de ti Tal vez no supiste amarme, pero yo a ti sí En un parpadeo tu brillo, yo lo perdí ¿Qué vienes a pedirme si yo estoy aquí? Amándote, deseándote, aunque lejos de ti Tal vez no supiste amarme, pero yo a ti sí En un parpadeo tu brillo, yo lo perdí ¿Qué vienes a pedirme si todo te lo di? Pero no es amor Pero no es amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!